El reciente fallo de la Corte Suprema en favor de Quintero fue el tema central de la última Comisión de Medio Ambiente del Consejo Municipal. El litigio que se extendió por cinco años tras los derrames de hidrocarburos de ENAP en septiembre de 2014 marcó un precedente para la comuna y también para la justicia a nivel nacional. Esto no había sucedido, no había precedentes al respecto y esto nos permite pensar en que se está haciendo justicia de alguna u otra manera para toda la comunidad, para toda la gente, para toda la gente que se ha visto afectada por años por temas de contaminación. Eso ya marcó el primer hito en materia de derecho ambiental, toda vez que cualquier derrame de hidrocarburos en aguas del mar hoy debe ser conocido por los tribunales ambientales. Fueron varios los antecedentes que marcaron la pauta en el desarrollo de este fallo que en primera instancia no fue acogido por el Tribunal Ambiental. El equipo jurídico municipal debió recurrir a la Corte Suprema para que la causa finalmente fuera tomada en cuenta. Posteriormente se debió demostrar cuantitativamente el daño a las especies marinas además del perjuicio a los habitantes de la comuna para que el máximo tribunal del país acogiera el recurso interpuesto por el municipio, marcando también un precedente para futuros fallos en esta materia. Y otro factor fundamental en este fallo es que se reconoce el daño al factor humano, la persona como parte del entorno, parte del ecosistema. De manera que cualquier afectación en la persona, en su espiritualidad y además en su expresión de factores productivos, también es considerado en el fallo para efectos de considerar configurado el daño ambiental. Finalmente, la resolución establece una serie de sanciones AENAP que deberá cumplir en el transcurso de un año, para mejorar la tecnología en el tratamiento de sus productos y evitar nuevos derrames que afecten la flora y fauna de la bahía de Quintero. Y este fallo lo que hace es obligar, en este caso AENAP, a que cambie sus procesos, mejore la manera en que hoy día está operando y eso es una obligación. Entonces el primer fallo de estas características que dictamina una sanción como esta a una gran empresa del Estado como es AENAP. El Consejo en Pleno se manifestó a favor de este histórico fallo para la comuna, pero mantiene las dudas en torno a la voluntad de las empresas de aumentar su compromiso con el medio ambiente.